En 1996, en el marco de la Ley de Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa Argentino y la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentación consideran disponer en forma urgente de medios aéreos de vigilancia que permitirán controlar la pesca furtiva en el mar territorial argentino. Determinaron la asignación de una partida presupuestaria para adquirir un lote de aviones que permitieran cumplir eficazmente con los nuevos roles establecidos. Siendo el Lockheed P-3 Orion el modelo que más se ajustaba a esos requerimientos, la Armada Argentina efectuó un nuevo pedido especificando aparatos de la variante P-3B, que fue aceptado por los Estados Unidos el 21 de octubre de 1996. Bajo este esquema, la escuadrilla dispondría de seis aviones, P-3B Orion, en línea de vuelo, cuatro de ellos operativos en forma permanente, mientras que otros dos se encontrarían en el normal programa de mantenimiento. Simultáneamente, entre el 29 de septiembre y el 15 de diciembre de 1997, pilotos de la escuadrilla realizaron cursos de instrucción en Estados Unidos, utilizando los simuladores de vuelo PP-30, unidad de entrenamiento de la Armada de los Estados Unidos. Entre el 8 de noviembre y el 9 de diciembre de ese mismo año, también fueron capacitados a los futuros ingenieros de vuelo. El primer P-3B Orion, 6 Papa 53, arribó a Trelew el 8 de diciembre de 1997, tripulado por pilotos de la Reserva de la Armada de los Estados Unidos, acompañados por un contingente de siete instructores, quienes permanecieron en la base almirante SAR por el término de cuatro semanas, dictando cursos sobre el mantenimiento del modelo a mecánicos y técnicos, como así también supervisando el adiestramiento conjunto de pilotos e ingenieros de vuelo. Esta fase de instrucción fue breve, dado que el personal de la escuadrilla contaba con la experiencia previa en aviones cuatrimotores. El adiestramiento de nuevas tripulaciones se intensificó a partir del 16 de febrero de 1998, con la llegada del segundo P-3B Orion, el 6 Papa 55. La escuadrilla realizó la ceremonia de recepción oficial de los aviones el 3 de septiembre de 1998. El 16 de septiembre y el 30 de octubre de ese mismo año se incorporaron el 6 Papa 54 y el 6 Papa 51, completándose las entregas el 27 de junio y 11 de julio de 1999, con la llegada del 6 Papa 56 y el 6 Papa 52. Los 6 aviones se arribaron al país, conservando los esquemas de pintura de su último operador en la Armada de los Estados Unidos. A poco de su llegada, el 6 Papa 53 recibió el nuevo esquema de pintura definido por la Armada Argentina. Hacia fines de agosto de 1999, el 6 Papa 55 se convirtió en el segundo aparato en recibir el nuevo esquema naval, estando prevista su estandarización en la totalidad de los aviones. El mantenimiento de la línea de vuelo estaría a cargo de mecánicos y técnicos de la propia escuadrilla, efectuándose las inspecciones de primer y segundo escalón en el hangar de la escuadrilla, mientras que para el tercer y cuarto escalón se recurre a los servicios del taller aeronaval Almirantezar. Armada Argentina también no descuida el adestramiento en operaciones antisubmarinas y actualmente se encuentra abocada a misiones de patrullaje para prevenir los delitos en aguas jurisdiccionales y adyacentes, controlando el litoral marítimo con 4.650 kilómetros de costa, que incluye al Río de la Plata y a la denominada Zona Común de Pesca entre la Argentina y el Uruguay, el sector de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, la Antártida y la zona económica exclusiva. En ese contexto, el P3B Orión se ha convertido en una eficaz herramienta de vigilancia, efectuando periódicamente vuelos de control de tráfico marítimo con una duración promedio de entre 6 y 10 horas. Por su parte, a través de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate Marítimo, la Armada Argentina ejerce sus competencias legales en cuanto a la salvaguarda de la vida humana en el mar, ley número 22.445, y conforme a este compromiso, junto al portón del hangar de la escuadrilla, flamea en forma permanente la bandera de guardia de A1, ante cualquier requerimiento de operaciones de búsqueda y rescate, manteniendo en alerta permanente al menos un P3B Orión, con tripulación completa y disponibilidad en el término de dos horas desde el aviso de alarma. Es así que el día 29 de marzo de 1998, tres militares argentinos desaparecen en inmediaciones de la isla Lory, ubicada en el archipiélago de las Islas Orcas del Sur, por lo que el Comando de Operaciones Navales ordena el despliegue de un P3B hacia la base aeronaval Río Grande, efectuándose entre el 2 y el 5 de abril sucesivos vuelos de búsqueda y rescate. El día 22 de abril de 1999, una aeronave P3B Orión, perteneciente a esta escuadrilla, efectuó una misión de seis horas de duración en búsqueda de sobrevivientes del buque de bandera coreana Handou-202, que se había hundido en la milla 200 del mar argentino, a la altura de Comodoro Rivadavia, luego de desencadenarse un incendio a bordo. El día 11 de abril del año 2007, una aeronave P3B Orión acude en auxilio del rompehielos Ara Almirante Irizar, por sufrir un incendio a bordo, hecho que produjo el abandono inmediato de toda su tripulación, sin tener que lamentarse víctimas. El día 13 de marzo del año 2008, una aeronave P3B Orión, el 6 Papa 53, registró el primer cruce del Círculo Polar Antártico con este tipo de aeronave. Las bases argentinas sobrevoladas ese día fueron Base Esperanza, Base San Martín, ubicada al sur del Círculo Polar Antártico, 68 grados, 7 minutos 55 segundos, latitud sur, 67 grados, 8 minutos, 12 segundos, oeste y Base Marambio, constituyendo este vuelo un hito en la aviación naval.